Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Alabado sea el precioso nombre del Señor, oremos. Señor, maravilloso Dios y Padre de nuestro amado Salvador Jesucristo, te damos gracias por tu infinito amor y bondad. Gracias por tu preciosa palabra. En esta noche estamos en tu presencia, Señor, y te suplicamos que tu palabra se haga real en cada vida. Que en esta noche tú me tomes por tu Espíritu Santo y que tú traigas el mensaje que nuestras almas necesitan. Padre, porque te lo pedimos en el nombre glorioso y bendito de Jesús, nuestro Señor, y a Él daremos toda la gloria. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados míos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Y amados, en esta noche vamos a hablar sobre la iglesia y la vid. Una pregunta, ¿verdad? Para irla contestando en esta noche a través del mensaje. ¿En qué se parece la iglesia y la vid? Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Aleluya. Hermanos, nosotros sabemos, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, que el Señor dio esta parábola ya la misma, la misma, el mismo día que Él fue arrestado. O sea, esta es la última de las parábolas de Jesús. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y la misma noche, cuando comenzó su pasión, Él dio esta parábola. Aleluya. Para que los discípulos tuvieran en cuenta, aleluya, lo que Él espera de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿en qué se parece la iglesia a una vid? En primer lugar, en su unidad esencial, a pesar de su diversidad exterior. La vid es diferente a los demás árboles. Los árboles, hermanos, crecen por lo regular, altos, derechos y fuertes, ¿verdad? Y sus ramas, pues, también se sostienen en el aire firmemente. Pero la vid no es así. La vid es un tronco, pero también es como un arbusto. Y la vid, si no se le ayuda, pues, crece, hermano, y busca para la tierra y se arrastra. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Entonces, la vid crece con tantas ramas, hermano, y tan separadas unas de las otras, porque a veces una rama de la vid va por aquí, la otra va por este otro lado, que no parecen. Y se extiende, hermano, eso se extiende. Entonces, mire que allá en el oriente, hermano, y en algunos países también de Europa y de Sudamérica, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Chile casi todas las casas de siembra una parra, una vid. Y esta vida, en algunos lugares, la ponen, ¿verdad?, cerca de los muros y las hacen subir por los muros. Y se enredan y cubren los muros y bajan por el otro lado. Y eso se ve precioso. Alabados el nombre del Señor. Y ahí echa sus sarmientos, aleluya, y sus uvas. Bendito el nombre del Señor. En otros lugares, pues, le hacen como una casita así, alabados a Dios, pero de palitos, ¿verdad?, sin techo. Y por ahí se ven enredando y después los ramos de uva caen, los sarmientos caen por ahí. Y es precioso. Y la gente se sienta debajo de su parra ahí. Alabados sea Dios, a la vez que le sirve de sombra, también hay alimento. Gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre. Pero a pesar de que unas ramas están por allá y otras por acá lejos, están tan separadas una de la otra, pero se sabe que son de la misma vid por los frutos. Alabados sea el maravilloso nombre de Cristo para siempre. Así la iglesia, hermano. Podemos estar un grupo acá, otro grupo por allá. Aquí nos podemos llamar de una manera, allí se llaman de otra manera. Aquí tenemos una costumbre, allá varía un poquito, pero somos de la misma vida. Alabados sea el nombre maravilloso del Señor. En todas las iglesias hay conversiones poderosas, ¿verdad que sí, hermano? Alabados sea Dios. En todas las iglesias hay sanidades, aleluya, gloriosas, poderosas, obradas por el mismo espíritu. Bendecidos el nombre del Señor. En todas se predica el Evangelio. Gloria al nombre de Cristo. Y hay frutos parecidos. Bendecidos sea el maravilloso nombre de Cristo para siempre. Aleluya. También se parece, hermano, una vid a la iglesia en la forma de la unión. Alabados sea Dios de esa vid. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, todos esos frutos, especialmente la vid, para obtener mejores uvas, hay que injertar. Bendecidos sea el Señor. Por eso los labriegos, los labradores se la pasan injertando. Gloria al nombre del Señor. Una calidad de uvas con otra. Para lograr, ¿verdad? Una mejor calidad de producto. Gloria al nombre del Señor. Y usted sabe que los injertos, pues un injerto no se hace acercando. Alabados sea Dios. Acercando uno al otro. Con acercarse no pasa nada. Hay gente que se acerca a la iglesia. Pero no pasan de ahí. Gloria al nombre del Señor. Para que haya una unidad verdadera con el tronco. Alabados sea el nombre del Señor que es Jesucristo. Pues mire, tiene que, el tronco tiene que recibir una herida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para que sea un injerto perfecto y funcione, pues la herida, aleluya, el injerto que se va a poner ahí tiene que ser del mismo tamaño y forma de la herida que se hizo. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? De la incisión que se practicó en el tronco principal. Pues tiene que encajar perfectamente allí. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y así nosotros, si no entramos, aleluya, y no nos adherimos a Cristo, glorificado el nombre maravilloso del Señor, no empezaremos a producir frutos de justicia. Gloria al nombre del Señor. El Señor lo dice bien claro, porque separados de mí, nada podéis hacer. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. No hay fruto si estamos separados del Señor. Y nosotros somos un injerto, hermano. Nosotros no somos, aleluya, la raíz o la rama natural. La Biblia dice que el pueblo judío era esa rama natural. Pero dice que por su incredulidad, ellos fueron desgajados. Alabados, bendecidos el nombre de Dios. Pablo habla, aleluya, de esa pérdida, la bendición de ellos por miles de años, como la defección de ellos. Alabados el nombre del Señor. Ellos fueron desgajados, aleluya, de la vid natural a la cual pertenecían, aleluya. Y entonces nosotros fuimos injertados contra natura. ¿Por qué dice contra natura? Porque nosotros no éramos, aleluya, de la misma naturaleza de Cristo, en quien fuimos injertados. Nosotros éramos, alabados el nombre del Señor, un chucho venenoso cualquiera. Aleluya. Amén. Un matojo por allá que no da nada. Acebuche silvestre, dice Pablo. Acebuche silvestre quiere decir eso. Alabados a Dios. Amén. Una zarza espinosa, seca, que no produce nada. No éramos ni olivo, ni éramos, este, aleluya, higuera, que eso produce fruto, nada. Una zarza seca, espinosa, eso éramos. Pero el Cristo de la gloria tuvo misericordia a nosotros. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y nosotros fuimos injertados ahí contra naturaleza. Y claro, no nos podían injertar así como estábamos. Cuando se nos pasó por un lugar y se nos lavó, ¿verdad? Porque, alabados a Dios, había que cambiarnos la naturaleza. Entonces se nos tomó de allí, se nos arrancó de allí, de aquella vid del diablo. Porque Satanás es la vid falsa. Se nos arrancó a nosotros de allí. Se nos llevó al Calvario. Se nos lavó con la sangre preciosa de Jesucristo. Que nos cambió la naturaleza. Y nos hizo participantes de su naturaleza divina. A su nombre sea la gloria. Y se nos injertó, alabados el nombre del Señor. Para nosotros producir los frutos de justicia. Conforme a esta nueva naturaleza a la cual pertenecemos ahora. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Alabado el nombre maravilloso de Cristo. Aleluya. Por eso, amados míos. Como dice en Romanos 8.35. Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación o angustia. O persecución o hambre o desnudez o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amos. ¿Cómo nosotros nos vamos a dejar separar de Cristo, hermano? Si el Señor dice separados de mí. Nada podéis hacer. Alabado sea Dios. Es decir, no valemos nada separados de Cristo. Gloria al Señor. Porque separados de Cristo. Unidos al diablo otra vez. ¿Y qué por qué bueno? Aleluya. Hizo el diablo por nosotros. Nada nos destruyó. Amén. Nos prostituyó en el mundo. Bendito el nombre del Señor. Nos hundió. Pero Cristo vino a tiempo al rescate. A su nombre sea la gloria. Y nos injertó. Aleluya. Ahora sí que somos. Amén. Pero lo que somos, lo somos en Él. Y por Él. Y para Él. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Bendice alma mía. Jehová. Aleluya. Usted no se siente feliz de ser ahora parte de Cristo, hermano. Alabado el nombre precioso del Señor para siempre. Entonces, amado, Él sufrió por nosotros. Derramó su sangre. Bendito el nombre del Señor. Y oiga bien, hermano. Otra de las cosas en que se parece. Aleluya. La vid. Es que hay que, así como el salmiento, hay que cortarlo. Ya dijimos, hay que cortarlo, hermano. Y hay que injertarlo a la vid. No podemos seguir conectados a la vid que estábamos antes. Sino que tenemos que ser cortados. Eso, eso duele. Hay que cortar con todas las cosas del mundo, hermano. Uno no puede pretender estar en Cristo, hermano. Sin ser cortado de allá. Aleluya. Porque no se puede servir a dos señores. ¿Verdad que no? Alabado sea el nombre precioso del Señor. Ese es el problema de muchos pueblos de Dios. Y tienen, yo digo, yo le llamo a eso un problema del corazón. Que es el problema mayor de la iglesia hoy. El problema de la iglesia es un problema de corazón dividido. Que con la mitad de nuestro corazón amamos a Cristo. Y las cosas santas de Dios. Pero con la otra mitad del corazón amamos las cosas del mundo. Y así no podemos, porque no podemos estar divididos. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. ¿Verdad que no, hermano? Y hay muchas cosas. El diablo dividiéndolo. Porque eso es lo que él sabe, hermano. El diablo sabe matemáticas. Pero no sabe todas las ecuaciones. Él lo que sabe es dividir y restar. Él no sabe ni sumar ni multiplicar. Eso se lo reservó el Señor para él. Cristo suma y multiplica. El diablo resta y divide. Señor lo reprenda. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y dividiendo es un fenómeno. Eso sí, hermano. Hay que irse lo gane dividiendo. Mire, cuenta un siervo de Dios, hermano. Que fue a predicarle a una iglesia en Texas. Y cuando él salía de la oficina del pastor. Para ir hacia el templo. Vio entrar por la iglesia un grupo de hippies. De jóvenes, hermano. Que él dice, él pensó. Esta gente yo creo que hace más de un mes que no ve un cubo de agua. Sucios, hermano. Apestosos. Y él seguida cuando lo vio. Mire, el siervo de Dios que iba a predicar. Cuando lo vio, ¿sabe lo que dijo en su corazón? Él dijo, ¿dónde se irán a sentar esto? Porque dondequiera que sentaban. Él pensaba con esa peste que tenían encima. Hermano. Y cuando él dijo eso. Enseguida Dios le habló. Y dice que oyó la voz de Dios clara en su corazón y en su espíritu. Que le dijo el Señor. No critiques los pies sucios de otro. Hasta que no estés dispuesto a lavárselos. Mire, dice él. Que eso fue tan impactante. Que él casi se dobló del impacto, hermano. Y allí mismo le pidió perdón al Señor. Pero hermano. Una hermana. Cuando él iba subiendo al altar. Una hermana. Lo dijo en voz alta. Lo mismo que él dijo. Lo dijo en voz alta. ¿Dónde se irán a sentar eso? Y él la oyó. Y hermano. Él tuvo que parar sin interrumpir los cánticos. Y pedir el micrófono. Y decirle. He escuchado a esta hermana. Decir tal y tal cosa. Y quiero decirle lo que me pasó a mí. Porque yo pensé lo mismo que ella dijo. Ella lo dijo. Pero yo lo había pensado ya. Pero Dios me habló. Y cuando él le dijo lo que Dios le había hablado. Esa gente fue tocada de una manera tan terrible. De todos modos. La pandilla hippie se sentó por allí. Y ellos están oyendo todo eso, hermano. Mire. Y un hombre, hermano. De la congregación. Se paró. Y dijo un momento. Y se paró al frente. Y dijo. Yo quiero decir unas palabras. Yo quiero decirles. Que yo cuando los vi entrar también. Me causaron la misma impresión. Pero Dios hablaba a mi corazón. Y yo quiero decirles. Que si ellos necesitan una ducha caliente. Y si necesitan una cama. Tienen mi cama. Y mi casa está a la orden. Y yo quisiera. Porque. Que aquí recogiéramos una ofrenda. En este día. Para que ellos coman. Porque se veían muertos de hambre, hermano. Y entonces allí. Todo el mundo empezó. Y recogió una ofrenda. Se la repartieron a los hippie. Oiga esto, hermano. Pero eso no paró ahí, hermano. Cuando se acabó el culto. Cada familia se llevó un hippie para la casa. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y después que terminó la campaña con este cielo. A los tres días. Vinieron. Vinieron la pandilla hippie. Hablaron con el pastor. Y le dijeron. Pastor. No quisiera muernos de aquí. A nosotros nadie nos ha mostrado amor. Nadie nunca nos ha comprendido. Nosotros todos somos escapados de nuestras casas. Somos de diferentes estados. Pero aquí es donde uno y como hemos visto el amor de Dios. Y queremos quedarnos. Y el pastor le dijo. Pues quédense de su iglesia. Hermano. Y él cuenta que hoy. Él dice hoy. Cuando yo escribí. Es una revista que yo acabo de recibir de Estados Unidos y Americanas. Y él dice. Al día de hoy. Ocho de ellos. Están en el pleno ministerio. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Aleluya. Que cosa más tremenda. Él dice que el diablo lo impactó. Y seguida empezó a engrandecer las diferencias. Están sucios. Apestan. ¿A dónde se van a sentar entre esta gente? Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor. Aleluya. Él dice que el diablo trató allí mismo de dividirlo de esos pobres. De esa pobre gente exigitada. Pero el diablo perdió la jugada. Bendecidos el nombre del Señor. Amén. Porque el amor de Cristo prevaleció. El espíritu. El espíritu del diablo es un espíritu de división. Pero el espíritu de Cristo es un espíritu valía de reconciliación. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Y según nosotros que no valíamos nada en el pecado. Fuimos sacados. Fuimos cortados. Y fuimos injertados en Cristo. Alabado el nombre del Señor. Dios tiene misericordia también de todos los pecadores hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. El amor de Dios. Aleluya. No tiene límite. El apóstol Pablo habla de la altura. De la anchura. De la profundidad. Y de la longura. Del amor de Dios. Que excede a todo conocimiento. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre precioso del Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. De modo hermano que acercar el salmiento a la vid no lo une a ella. Hay que cortarlo. Y ajustarlo a la vid. Y tú tienes que cortar con el mundo. Y ajustarte a Cristo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Porque es que si no cortamos con las cosas del mundo. Y nos ajustamos a Cristo. No podemos ser de Cristo. No basta con acercarte a Cristo. Tienes que ser cortado de allá. Y tienes que ser injertado en el Cristo de la gloria. A su nombre la gloria. Entonces. Hay una interdependencia entre la vid y los salmientos. En eso también la iglesia se parece. Aleluya. A la vid. Alabado sea Dios. Por ejemplo. Aleluya. Así que los salmientos son como una continuación de la vid. Bendito sea el nombre del Señor. Y el amor de Dios se manifestó cuando apareció el tronco. ¿Y cuál es ese tronco? Hermano. Ese tronco está en Isaías 11.1. Aleluya. Allí habla verdad. Aleluya. Del renuevo de David. Del tronco de David. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cristo. Vino. Él es el tronco. Pero él una vez fue salmiento también. A su nombre sea la gloria. Cristo fue salmiento hermano. Y fue también disciplinado. No fue disciplinado hermano. La Biblia dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Gloria a su nombre para siempre. Es decir. Aprendió a ser un redentor perfecto. Gloria a Dios. Y fue levantado en la cruz. Y fue sujetado a la cruz hermano. Y fue sujetado a padecimientos. Alabanza al Señor. ¿Qué nos muestra esto hermano? Que si nosotros como los salmientos. Aleluya. Los pampanos. Somos una extensión de la vid. Lo que sucedió con la vid. Sucederá con nosotros también. A nosotros también tenemos que sufrir. Tenemos que padecer. Nosotros por ser cristianos no estamos exentos. No estamos libres del sufrimiento. Del dolor. De la persecución. De tantas cosas. Pero que sucede hermano. Que según él venció. Dios lo ayudó a él. También nos ayudará a nosotros. A su nombre sea la gloria. Porque la palabra de Dios dice. Que somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Alabado el nombre del Señor. De modo que amados. Nosotros tenemos la bendición gloriosa. De que como Cristo padeció. Y sufrió por nosotros. Él es poderoso. Para ayudar a los que sufren. Y a los que son tentados. Aleluya. No es eso un consuelo grande hermano. Porque eso quiere decir. Que el Señor no te librará. De los sufrimientos. Pero quiere decir. Que te ayudará. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Porque él lo dice bien claro. No te dejaré. Ni te desampararé. Alabado sea Dios. Y él pregunta. Le abandonará a la madre. Al hijo que dio a luz. Dice. Pues aunque ella lo haga. Yo no te dejaré. Dice el Señor. Aleluya. Bendito su nombre. Y aquí que yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. El Señor está contigo. Cuando ríes. Cuando eres feliz. Cuando tienes abundancia. Pero también. Y cuando tienes salud. Pero también está contigo. Cuando estás enfermo. Cuando estás sufriendo. Cuando eres perseguido. Cuando eres incomprendido. Cuando eres mal interpretado. Cuando eres calumniado. Cuando sufre. Allí está contigo también. Está contigo cuando tienes compañía. Pero está contigo cuando tienes. Está solo también. A su nombre sea la gloria. Está comprobado hermanos. Alabados a Dios. Por la historia bíblica. Y por el testimonio de muchos siervos contemporáneos. Que hasta la cárcel ha ido el Señor con sus siervos. Amén hermanos. En un calabozo. Aleluya. Oscuro. Y húmedo. Aleluya. Un siervo de Dios golpeado y maltratado por causa del evangelio. Aleluya. Solo. Años sin ver la familia. Sin ver la luz del sol. Bendito el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Y allí. En esa soledad. Ha aclamado y ha dicho. Señor. ¿Dónde estás tú? Y él dice que él ha sentido. Que los brazos del Señor le han atraído. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y se ha sentido arrullado. Aleluya. En los brazos de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Esa es la experiencia del hermano Brumbach hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano Brumbach. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Trece años en una mazmorra. Aleluya. Por amor. Por amor de Jesucristo. Pero allí el Señor ha ido a consolarle. José. No dice la Biblia que el Señor estaba con él en la cárcel. Y que lo prosperaba en todo lo que hacía en la cárcel. Gloria al nombre del Señor. No es maravilloso nuestro Dios hermano. Él cuida de nosotros. A su nombre. Gloria. Pero cuida de una manera más profunda. Y más personal también. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Oiga esto hermano. Mire. También la iglesia le parece a la vitae en la flexibilidad y debilidad de sus armientos. Gloria a Dios. Resulta hermano que la vitae es el arbusto más que más cuidados necesita. Como le dije un árbol. Pues crece con un árbol. Pues crece con un tronco grueso. Sus ramas fuertes. No necesita mucho cuidado. ¿Verdad que no? Pero la vida sí. Pero la vida sí. La vida necesita un cuidado continuo. Alabado sea el Señor de la gloria. ¿Por qué? Pues mire porque como no crece recto y fuerte por sí mismo con los árboles. El salmiento si no es cuidado se arrastra. Como les dije. Empieza a crecer y busca la tierra y se arrastra. Nosotros. Si el Señor no estuviera pendiente de nosotros nos arrastrábamos también. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Si no fuera por la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Aleluya. Amén hermano. Oh gloria al nombre maravilloso del Señor. ¿Qué vas a hacer? Eso no es para ti. Apártate. Aléjate. Alabado sea el nombre del Señor. Si no fuera porque Él nos ama y nos cuida. Aleluya. Porque Él es el labrador hermano. Amén. Y el labrador está pendiente de la vid que sembró. Alabado sea el nombre del Señor. Porque espera recoger frutos de esa vida. Aleluya. Entonces nos cuida con celo. Aleluya. Se dedica a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Para que no nos arrastremos. Ay que triste es. Un cristiano arrastrado hermano. Gloria al nombre del Señor. Porque esa era la condición nuestra antes de venir a Cristo. ¿Verdad que sí? Seguro vivíamos arrastrados en el pecado. Pero el Señor nos ha salvado. Para no dejarnos que nos volvamos a arrastrar. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Bendice alma mía Jehová. Y si se arrastra. Entonces perdería el fruto. Por muchos motivos. Porque tendría brotes inútiles. Porque una cosa está arrastrada en el suelo hermano. Le nacerían brotes inútiles. Que no dan uvas. Además. Las uvas que lograran nacer. El salmiento que lograra producir. Por su contacto con la tierra. Se pudriría. Alabanza al Señor de la gloria. Entonces no serviría. Porque era un fruto podrido. Ay hermanos. Y cuando nosotros buscamos las cosas del mundo. Nos podrimos. De que nos podrimos hermano. Bendito sea el nombre maravilloso. Fíjense que hay que cuidados. Había que tener. Entonces que así el labrador. El labrador. Para evitar que la parra se arrastrara. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Pues mire. Esto lo ha. También en el suelo. Estando arrastrado. Con ese contacto con el suelo. Hay otro riesgo de ser pisoteado. ¿Verdad que sí? Y al diablo le encanta pisotear. A los cristianos hermano. Oiga mi hermano. El que se arrastra. Satanás le pone el pie encima. Oiga. ¿Cómo se cambian los papeles? Cuando uno no anda como debe de andar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es que el Señor. Nos salvó a nosotros. Precisamente para lo otro. Aleluya. Para lo contrario a eso. Para. Para quebrantar. A Satanás. Debajo de la planta. De nuestro pie. El que se tiene que arrastrar. Es el diablo. Ese es un arrastrado. El diablo es un arrastrado. Y esa condición no hay quien lo libre de ella. Y nosotros le pisamos la cabeza. Y lo hallamos en la tierra. Porque el Señor nos ha dado poder de hallar serpientes y escorpiones. Diablos y demonios. Y sobre todo la fuerza del maligno. Y nada. Nada. Nada nos dañará. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hay que estar consciente de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay que estar consciente de lo que Dios nos ha dado. Hay que tener conciencia de lo que somos en Cristo hermano. No somos juguetes de Satanás. El diablo no puede jugar con nosotros como quisiera. Porque pertenecemos al Señor. Y Él nos cuida para que no nos arrastremos. Aleluya. Oh gloria a su precioso nombre. Y para que no se pudran nuestros frutos en la tierra. Aleluya. Entonces amado. ¿Quieres una figura más exacta de la iglesia de hoy? ¿Verdad que está claro? Pues mira lo que hace el Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes lo que hace Cristo? Él viene mi hermano. Aleluya. Y Él guía, el labrador, a su nombre Gloria. Él viene y Él guía, aleluya, a los salmientos que van naciendo. ¿Sabe cómo? Clava una estaca en la tierra. Y entonces ata, ata la vid que van naciendo, la ata se estaca. Yo no sé si algunos hermanos han visto algunos viñedos. En California hay muchos viñedos. Alabado sea el nombre del Señor. En Venezuela, en el estado de Zulia, hay mucha uva también. Y usted pasa, usted ve las estacas y los salmientos amarrados a la estaca. Porque así amarrados a la estaca, pues no se caen a tierra, no buscan para abajo, buscan para arriba. Gloria al nombre del Señor. Hay que estar amarrado, ahí al estaca, hermano. Eso lo hace, aleluya, el labrador que nos ama. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Como le dije ahorita, Él fue salmiento también. Él pasó por eso también, alabado sea el nombre del Señor. Y Él fue amarrado, no amarrado, fue clavado a la estaca. A su nombre sea la gloria. Fue levantado a una cruz y clavado en aquella cruz por amor a nosotros. A su nombre sea la gloria, aleluya. Entonces Él clava ahí, aleluya, hermano. Y mire, nos amarra, nos ata. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos ata con cuerdas de amor, a su nombre sea la gloria. Para que no busquemos para abajo. Él te quiere bien atado a Él, hermano. Para que no busques para abajo, para que no te arrastres, para que el diablo no te pise. Alabanza al Señor de la gloria. Por eso no te puedes soltar de Cristo, hermano. Tienes que estar amarrado, atado. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. Lamentablemente hay cristianos que lo piensan nada más que ellos mismos. Son egocéntricos. No tienen espíritu de sacrificio. No tienen amor por los demás. A veces ni por el propio cónyuge tienen amor, ni por los hijos tampoco. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y nosotros tenemos alabados. Si estamos atados a Cristo, nosotros amamos a nuestros cónyuges. Amamos a nuestros hijos. Amamos a nuestros hermanos. Amamos a los vecinos. Amamos a los familiares. Amamos a los enemigos. Lo único que nos amamos es al diablo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Señor, pero vea como hay amor para todos cuando estamos bien atados a Él ahí. A la rave se estaca porque no buscamos para abajo, hermano. Buscamos para arriba. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Entonces, fíjense, hermano. Alabado sea Dios. Es para darle una dirección elevada del suelo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. El Señor lleva nuestras vidas por donde Él quiere. Y a veces tiene que esforzar nuestra voluntad para ayudarnos. Por eso es que a veces cuando nos ponemos cabezones. Usted sabe lo que ese término quiere decir, ¿verdad? Usted lo ha oído de otro o lo sabe por experiencia. ¿Cómo es la cosa? Cuando nos ponemos duros de servicio. Cuando nos ponemos, nos tornamos desobedientes. Amén. Pero hay otros orando por nosotros, hermano. Señor, no lo dejes. Señor, mira que se escapa. No lo dejes. Dios mío, atrápale. Señor, ayúdale. Mira que está débil. Mira que no hace caso. Mira que no obedece. Ayúdale. Ayúdale, Padre. Ayúdale. Entonces el Señor viene. Oiga, mi hermano. Y aunque tenga que esforzarte. Gloria. De un cantacito. De esos cantazos, hermano. Aleluya. Que son sabrosos. Aleluya. De esos cantazos que no destruyen, sino que enderezan. Duelen, pero son para enderezar. Para que los torcidos no se salgan del camino, sino que sean enderezados. Porque Dios no quiere cristianos torcidos. Dios no quiere iglesias torcidas. Dios no quiere cristianos mundanos ni iglesias mundanas. Que estén siempre pendientes que en el último grito de la moda. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Oh, gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. El labrador se siente responsable por la vida. Y cuando ve que un salmiento lo amarra. Y vuelve y se desata. Y va para el suelo. Y lo levanta y lo amarra. Y vuelve para el suelo. Pues en una tendrá que clavarlo. Oh, gloria a Dios para asegurarlo. Y eso duele, hermanito. Hay quien ha ido a parar al hospital. Y desde allí, bueno, mire, mire, el otro día predicamos de Joná, ¿verdad? Y de dónde fue que Joná se dio cuenta que era un cabezón. ¿Dónde fue? Ah, en el vientre del pez, en el fondo, hermano. Alabanza al Señor de la gloria. Y el Señor advierte. Mire, el Señor sanó a uno. Que llevaba 38 años paralítico. Y el Señor se le acercó allí. En el estanque de Betesda. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo hombres que me metan en el agua cuando el ángel remueve las aguas. No, si yo no estoy preguntando por ángeles ni por gente. Estoy preguntándote directamente a ti. ¿Tú quieres ser sano? Pues levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre, 38 años paralítico, se levantó, se echó la cama a la cabeza y se fue con ella. Y después el Señor se lo encontró en el templo. Gracias a Dios por eso, hermano. Porque hay quien Dios lo sana y no se encuentra nunca en el templo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Y sabe lo que le dijo? Parece que él vino y dijo, gloria a Dios, este fue el que me sanó. El Señor le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Alabado el nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. Alabale ahí, Sarmiento. Gloria al nombre del Señor. Alabale, Pampano, alábale. Aleluya, que si estás adherido a la vida, hay alabanza. Gloria, todavía falta, hermano. Todavía no hemos llegado, aleluya, a la mocha. Aleluya. Bendito, cuando lleguemos a la mocha, las manos del labrador, eso sí es verdad. Sea Dios bendito para siempre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Así que él lo ata en un apoyo, hermano. Y a veces tiene que esforzarnos. Pero gloria a Dios por Jesucristo que nos fuerce. No hay cosa mejor que un cantazo, un buen cantazo bien dado. ¿Cómo dice el pueblo de Dios? O sea, amén es comprado. Un buen cantazo cuando uno está torcido. Gracias a Dios que cuando Dios golpea, Él golpea con dolor de su alma, pero golpea y duro. Aleluya. Santo. Pero gracias a Dios que golpea. Porque Él dice que ninguna disciplina al momento es motivo de gozo. Pero después, dice, después produce frutos apacibles de justicia. Esa es la idea, alabado sea el nombre. La idea es que no nos perdamos. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. De modo que el Señor es maravilloso. Y Él lo hará, mi hermano, por bien tuyo y mío. Aleluya. Y mire, hermano, lo segundo que Él hará es que lo limpia. Quitando los brotes inútiles, hermano. Alabado sea el nombre. Porque aquí hay muchos brotes inútiles que nos salen a nosotros. Aunque usted nos dice amén. Pero yo veo a algunos tragando gordos por ahí. Y sabe Dios, algunos frente al televisor estarán allá también. Pues eso es para ti, es para mí también. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. Si es que el Señor nos ama, hermano. Y la Biblia dice la palabra a tiempo. Cuán buena es. ¡Gloria a Dios! Los limpia. Los limpiará. Hermano, las hojas. Que por supuesto la parra tiene hojas como todo árbol. Pero ¿qué pasa? Las hojas son necesarias. Son necesarias para el pámpano también. Para protegerlo. Pero muchas hojas, demasiado. Hacen daño al fruto. ¿Sabe por qué? Porque se llevan todas las avias que de otra manera irían a los sarmientos. Y las frutas quedan chicas, hermano. Y quedan agrias. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué hace el labrado? Cuando ve hojas de más. Y va con la mocha bien amoladita. Y está bien linda, bien frondosa. Pero el asunto no es estar bien lindo por fuera. El asunto es producir frutos grandes y dulces. Y él va, mi hermano, mire y ¡fuá! ¡Ay Dios mío! Y allá van las hojas para el suelo. Y ¡fuá! Y la dejó feita. ¡Aleluya! La dejó, mi hermano. A veces la deja como un paciente crea. Pero, ¿qué pasa, mi hermano? Que entonces la savia que se perdía en las hojas se va al pámpano, al sarmiento, al fruto. Alabado sea. No se pierde la savia. Dios no quiere que la savia se pierda. Por eso, a veces, cuando nosotros echamos. ¡Aleluya! Mire, tenemos brotes. Y a veces esos brotes son unos chichonazos, mi hermano. Que, mire, no basta con la mocha, no funciona ahí. Tiene que buscarse, yo no sé qué, una sierra eléctrica. Alabado sea el nombre del Señor. Para quitarte ese coso ahí que no produce nada, que te molesta. ¡Gloria a Dios! Pero Dios lo hace. Para limpiarte. ¿Y sabe para qué te limpia? ¿Y sabe para qué me limpia? ¡Aleluya! Para que llevemos más frutos. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¡Aleluya! El Señor le dijo a los discípulos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si nosotros somos obedientes a la palabra. Esa es la mocha. No hay más nada. Se falta más nada. El Señor tiene que venir mañana. ¡Fuah! No, a dar el golpe, a quitar. Porque si tú eres obediente a la palabra. Y te humilla. Y dice, Dios me habló. Tengo que arreglarme. Alabado sea Dios. Pues mira, tú mismo te quitaste todo eso de arriba. Y el Señor no tiene. Pero si tú te lo dejas ahí. ¡Oh, gloria al nombre del Señor para siempre! Te dejas eso ahí. Y no te lo quieres quitar cuando Dios te está hablando. Entonces el Señor tiene que bajar con la mocha. Bendice alma mía. Oye, entonces sí. Que la cosa se pone dura. Pero hay esperanza. Es lo que pasa que duele más. Puede irla a tener al hospital. Puede irla a tener a la cárcel. ¿Entiendes? Puede meterte en un jamón. Bendito sea el nombre del Señor. Tuve un problema serio. Y entonces ya cuando no encuentras más nada que hacer. Dios mío. Misericordia. Dios sí, mi hijo. Sí, muchachos. Y por eso es que te dejé caer ahí. Porque te amo por misericordia. Por eso te tengo ahí. Porque te pierdes. A que no te acordabas de mí cuando ibas en las papas. Oh, gloria. Alabado sea su nombre. Es precisamente. Aleluya. Para que te acuerdes de él. Alabado sea Dios. Para que sepas que separados de él. Nada podemos hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo. Vamos a facilitarle la tarea, hermano. Deja que esta noche esas hojas secas, amarillas. Por allí. Una hermana me regaló unas matitas. Y me regañó esta tarde porque las encontró al sol. Tenían más hojas amarillas que verdes. Pastor, como usted deja eso al sol. Y le siguió arrancando hojas amarillas. Y hojas amarillas se arrancó casi todas. Usted tiene que ponerle la sombra y echarle agua, pastor. Y usted tiene razón. Mañana le voy a echar el agua. Porque hoy no puedo. Alabado sea Dios. Pero me las puso en la sombra. Pero el Señor es como esa hermana. Celoso. Porque somos la matita de él. Y él no nos quiere ver tos amarillentos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces el Señor. Si nosotros no nos quitamos esas hojas amarillas en esta noche. Mañana no sé lo que pueda pasar cuando esa mocha baje. Alabado el nombre del Señor. Y empieza el Señor a cortar ramas. Alabado sea Cristo. Así que es mejor que en esta noche. Permita que él lo haga suavemente. Gloria a su precioso nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No importa que mañana alguien tenga que venir a barrer la hoja de aquí. Aleluya. Que seguro que encontrará alguna por aquí por el altar también. Pero gloria a Dios por Jesucristo hermano. Hay que dejarlas caer. Aleluya. Bendice mi alma al Señor. Aleluya. Pero él es bueno hermano. Y él nos cuida. De esa manera él nos cuida. El Señor destruye los enemigos. Aleluya. También. ¿Cuáles son los enemigos de una planta? ¿Cómo la ve? Las plagas. Usted sabe que usted siembra. Usted siembra algo. Tiene que estar cuidando de las plagas hermano. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Entonces el Señor mata a los enemigos. Mata a las plagas. Aleluya. Panta a los demonios mi hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para que no te hagan daño. Aleluya. Mire el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3.11. Después de hablar de todas las cosas. Dice. Persecuciones que he sufrido. Y de todas ellas. Me ha librado el Señor. De los enemigos. El Señor nos librará de los enemigos. Por eso es que oramos hermano. Mateo 6.13. ¿Verdad? En la oración. Aleluya. Al Padre nuestro. Allí en aquel modelo. Aleluya. Hay un tópico que dice. Y líbranos. De todo mal. Y Él nos libra. Él responde. Alabado sea su nombre para siempre. Porque Él sabe que hay muchos enemigos de la iglesia. La iglesia es frágil como la Vittelman. Alabado sea. Necesita mucho cuidado. Y ahí está el labrador. Para cuidarnos. Él nos está cuidando hermano. Siempre. Siempre. Él no nos deja ni un instante hermano. Siempre está pendiente de nosotros. A su nombre sea la gloria. Mirando que cuidados necesitamos. Para prodigarnos. Lo alabado el nombre maravilloso del Señor. Mirando a ver si te zafates el lazo. Y estás buscando para la tierra. Para levantarte otra vez. Y te vuelve a amarrar con cariño. Pero si te vuelves a soltar. Vas clavado. Para asegurarte bien. Para que no vuelvas para la tierra. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre precioso del Señor. También hermano. Mire. Aleluya. Como Él fue. Sufrió. Dice que. Que clamó. Con gran clamor y lágrimas. Que le podía librar. Y se fue oído. Por su temor de reverente. Aleluya. Y entonces. Es también autor de eterna salvación. Para todos los que le obedecen. Bendito sea el nombre del Señor. Él es poderoso para ayudarnos. Mi hermano. Porque Él ya pasó por todo esto. Él fue pámpano también. Y se sometió. Y se sujetó al Padre. Y le dijo al Padre. Hágase en mí como tú quieras. Aleluya. Y nosotros tenemos que aprender. Como el Señor. A hacer. Aleluya. La voluntad de Dios. Y no lo que nos viene en ganas a nosotros. Bendito el nombre maravilloso. De Cristo para siempre. Aprender que como somos de Él. Tenemos que ponernos en sus manos. Mi hermano. Aleluya. No podemos hacer lo que queremos. Porque Dios le dijo. El Señor le dijo a Pedro. Antes. Te ceñías tú. E ibas a donde querías. Pero ahora. Te ciñe otro. Aleluya. Y ahora extenderás las manos. Y te llevarán. Ahora no vamos a donde queremos. Ni hacemos lo que queremos. Y lo que nos viene en ganas. Alabados. Ya no tenemos esa libertad. Porque eso no era libertad. Eso era libertinaje. Ahora somos libres. Para someternos a la voluntad de Dios. A su nombre. Sea la gloria. Ahora hay tres condiciones. Que se presentan en este pasaje. Para llevar fruto hermano. El labrador no cuida de la vid en vano. No trabaja de balde. Nadie trabaja de balde hermano. Usted no siembra. Aleluya. Una planta. Para no recoger frutos de ella. Que siembra algo. Y está pendiente hermano. Yo sembré unas palmitas de coco. Con mi hermano. No veo cuando me beba un coco de eso. Yo tres años vigilándola. Y cuando van los hermanos allá. Arreglarme el patio. Le digo. Echale melea bonito. Yo no sé si ellos lo hacen. Pero yo le echo melea bonito. A la palmita. A ver. Pero ya le estoy viendo tronquito. Gloria a Dios. Hay esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. De que pronto los puede invitar. A beber coquito a casa. Quizá tarde un par de años. A lo mejor nos vamos. Y no los bebemos. Pero que los beba. Se los beba otro allá. Aleluya. La tribulación en el milenio. No importa. Ya no hará falta. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero si estamos aquí. Espero. Espero tener fruto. Porque está cuidándola. Y quitándole las penquitas que se secan. Y la hierbita alrededor. Para que no me le lleve. ¿Entiendes? Alabado sea Dios. Hermano. El Señor no sembró a nosotros con una esperanza. Mira. El Señor usa un simi. Que está en el capítulo 5 de Isaías. Triste hermano. El Señor dice. Que él sembró. Una vid. Aleluya. De vid. De vid es escogida. Sembró su. Aleluya. De vid es escogida. Y dice que la acercó con vallado. Para protegerla de los animales. Y dice que la deshielbó. Despedregó el terreno. La cuidó. Y dice. Y esperando yo que diera uvas. Dio uvas silvestres. Es decir. Uvas agrias. Oiga mi hermano. Esto haré. Para que. Lo que voy a hacer. Les voy a tumbar la verja. Para dejar la merced de los animales. Alabados el nombre del Señor. Y la voy a abandonar. Porque no sirve. Él esperaba frutos buenos. Y lo que dio fue uvas agrias. Y así a veces. La iglesia. En vez de darle frutos buenos al Señor. Uvas agrias. Bendito el nombre maravilloso de Cristo. Para siempre. Le damos al Señor. Lo que nos sobra del tiempo. Lo que nos sobra del dinero. Si nos sobra. Si no nos sobra. No le damos nada. Oiga. Ustedes a veces se ponen. Yo no sé. No me atrevo ni decir. Cristiano. Alabado el nombre del Señor. Pues mire. No podemos decepcionar al Señor. Fíjese cuántas veces menciona los frutos hay. En el verso 2. En el 4. En el 5. Y en el 16. 5 veces menciona los frutos. Habla con interés. Aleluya. Los frutos le glorifican a Él. Porque si el fruto de su trabajo. Él ve. Aleluya. Que no trabajó en vano. Bendito el nombre del Señor. Pablo se queja. De algunas iglesias. Y dice. He trabajado en vano. Alabado sea Dios. Eso es triste hermano. Entonces el Señor no quiere trabajar en vano. Pues la primera condición. Para llevar fruto es. Estar unidos. A Cristo. Gloria a Dios. Es un privilegio. Que aumenta. Aleluya. El valor del salmiento. Porque estamos unidos. Y al estar unidos. Nos pasa la savia del tronco. Aleluya. Mire una vida. Una vida en Cristo hermano. Es una vida que tiene que producir. Pero hay que encontrarse con Cristo realmente hermano. Hay que vivir para agradar a Cristo. Hay gente que está en el trabajo. Y quisieran que en el trabajo los miraran. Que no los miren como fanáticos. Quisieran vivir el evangelio de tal manera. Que la gente no se diera cuenta. Que hay ninguna diferencia entre ellos. Es decir. Ser cristiano. Si yo amo a Cristo. Y quiero ir para el cielo. Pero yo quiero vivir de tal manera. Que no escandalice. A los compañeros de trabajo. A la familia. Una vez me encontró una hermana pintada. Es una iglesia. Y yo era copastor de esa iglesia. Y me encontró una hermana. Toda pintarretea. Y me dijo. Hermana que eso es usted. Y me dijo. Hermano lo que pasa. Que yo hablé con el pastor. Porque. Yo tengo un trabajo. Que tengo. Yo trabajo con una gente. Y yo. Usted no es más que nadie. Usted es igual que cualquier otro hermano. No olvídese de eso. Aprenda a cargar su cruz cada día. No se avergüence de Jesucristo. Todo cristiano verdadero. Debe tener. Si tiene un escritorio. Una Biblia encima del escritorio. Tiene un taller de trabajo. Una Biblia visible. Que todo el mundo sepa. Que usted sirve al Cristo de la gloria. Porque antes no nos avergonzábamos. De estar con el highball en la mano. Una conquista adulterina. Eso era oiga. Eso era un orgullo. Si no nos avergonzábamos del diablo. Y del pecado. Como nos vamos a avergonzar de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Hay que estar unidos a Cristo. Si queremos ser diferentes. En la iglesia. Y diferentes en el mundo. Y parecernos a los del mundo. Somos traidores a Cristo. Tenemos que ser limpiados. De todo impedimento. Alabado sea Dios. Y nosotros tenemos que poner nuestra parte. La Biblia dice. Puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos. Eso nos toca a nosotros. Limpiémonos. De toda contaminación. De carne y de espíritu. Alabado sea el nombre. Perfeccionando nuestra santidad. En el temor de Dios. Eso es una parte. Que nos toca hacer a nosotros. Aleluya. Dios hará. Lo que nosotros no podemos hacer. Y si nos descuidamos. Y nos separamos. El Señor por amor. Entrará. Y obrará duro con nosotros. Hay pecadores. Hay personas que están en el mundo. Miren. Mucha gente está descarriada en el mundo. Y algunos creen. Que le va hasta mejor. Que cuando estaba en el Señor. Pero es porque el Señor. Le está haciendo como esos peces. Esos peces grandes. Que no se le puede hablar enseguida. Entiendan. Hay que darle cordel. Y el Señor en eso. Es un experto. Él le da cordel. Le da cordel. Y los deja. Pero después. Cuando están cansaditos. Y los jalan. Alabanza. Al Señor de la gloria. Para siempre. Y tercero. Hay que permanecer adheridos a Cristo. La palabra literal. Ahí es. La palabra meinate. Que quiere decir. Morar junto a. Aleluya. Estar en. Alabado sea Dios. Entonces. La Biblia. Donde quiera que nos habla. Cuando dice que María. Visitó a Isabel. Dice que se quedó. Seis meses con ella. Usa la palabra meinate. Vivía con ella. En la casa de ella. Por seis meses. Gloria. Al nombre del Señor. Hasta que ella dio a luz. Entonces. Nosotros tenemos que morar en Cristo. Aleluya. Estar adheridos a Él. Mantenernos firmes en la vida. Aleluya. Porque separado de Él. Nada podemos hacer. Aleluya. Vamos a enclarar nuestro rostro hermano. Piense por un momento. Piense por un momento hermano. Piense. Si usted está viviendo realmente adherido a Cristo. Esto no es asunto de venir a la iglesia. Ni de haberse bautizado en las aguas o no. Ni de haber recibido una vez el bautismo con el Espíritu Santo o no. Esto es asunto de permanecer en Él. Esto es asunto de estar adheridos a la vida. Esto es asunto hermano de estar morando en Cristo. De estar plenamente identificados con Él. Esto es asunto de haber aborrecido realmente al mundo. Y haber. Aleluya. Dado un cambio completo y total. Radical. Aleluya. Bendito sea Dios. No podemos estar aquí y allá. Bebiendo a la copa de Dios y a la copa del mundo. No podemos estar comiendo a la mesa de Dios y a la mesa del mundo. No podemos hermano. Tenemos que escoger. Alabado sea el Señor de la gloria. Y si tú estás en ese dilema. Bendecido el nombre de Cristo. Yo te invito que en esta noche te decidas. Aleluya. Definitivamente por el Cristo de la gloria. Y esta noche te adhieras a la vida verdadera. Padre en el nombre maravilloso de Jesús. Te presento todas las vidas que aquí están. Los que nos ven por la televisión. Los que nos oyen por la radio. Señor que tú trabajes en los corazones esas vidas. Aleluya. Y que tú le traigas al conocimiento. Que le traigas a la verdad. Que ilumines sus pensamientos ahora. Que ilumines su mente Dios mío. Y su corazón. Lo muevas y lo inclines hacia ti Padre Santo. Y que haya arrepentimiento verdadero en esta noche. En el nombre glorioso de Jesús mi Salvador. Hermano. Acuérdate que separado del Señor no puedes hacer nada. Aunque te llames cristiano. Aunque estés en el libro de la iglesia. No puedes hacer nada. Aleluya. Tienes que estar adherido a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que estar unido al Señor. Completa y totalmente unido a Cristo. Bendito el nombre precioso de Cristo para siempre. Aleluya. No te puedes avergonzar de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque tú vas a morar eternamente con los santos. Gloria a Dios. Tú no vas a morar con los impíos. No agrade más a los impíos. No agrade más a los inconversos. No te avergüences de Cristo delante del mundo. Que tú no vas a vivirlo. Míralo. No se levantarán los malos en la congregación de los justos. Dice la palabra de Dios. Olvídate de los malos. Tú vas a estar con los santos por toda la eternidad. Y tienes que estar como un santo. Vivir de corazón adentro. De corazón adentro como un santo. Aleluya. Y de corazón afuera también. ¿Hay alguien más en esta noche? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre precioso del Señor para siempre. Bendito sea su nombre maravilloso. Aleluya. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna otra vida? Alabado sea Dios. ¿Hay alguien más? Cristo te ama. Si en esta noche tú sabes que tú no estás agradando a Dios con tu vida. Tú sabes que tú estás bien alejado del Señor. Aleluya. Tú no puedes engañar a nadie sino a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Cristo te ama. Y en esta noche el Señor quiere. Aleluya. Que tú seas parte de Él. A su nombre sea la gloria. ¿Hay alguien más que en esta noche desea de todo corazón adherirse a la vid verdadera? Aleluya. Aquí está el Señor en el altar esperándote. Alabado sea Dios. Haz tu decisión de una vez por todas. A su nombre gloria. Y decidete. Decídete de una vez por todas. Ser de Cristo. Aleluya. Sin ningún tipo de impedimento en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Que tú le agradezco a Él. Y nada más que a Él. Aleluya. Y cuando tú te decidas por Él. Un 100% a servirle a Él. Tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Deja de estar engrandeciendo las circunstancias. Y deja de estar engrandeciendo las cosas que te dividen del cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. Hay gente buscando faltas. Alabado sea Dios. Hay gente en la iglesia buscando faltas. Hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Buscando cosas que dividen. Deja de estar buscando las cosas que dividen. Deja de estar mirando. No tiene que estar mirando. Alabado sea el Señor. Mira a Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.